hola a todos soy indaface y aquí está hoy por fin en battle game 4 en ps3 evidentemente porque ps4 aún no ha salido de lógica y bueno esto es un tct en el mapa de savoy 311 y bueno vamos allá vamos a acabar a ver si hay gente allá jugando esto es versión digital y bueno acabo de descargarla y por fin estoy adentro vamos a ver no me conozco nada en mapas y encima es un tct he ajustado la sensibilidad pero no sé aún ha ido el primero la primera cagada ahí va el primero esto bueno vale vale empezamos bien empezamos bien no pasa nada escucho los guiris tío no quiero escuchar los guiris bueno es igual vamos a ir voy con la clase de asalto voy con la primera aroma que te dan de laca y bueno no me no sé nada en mapas de momento joder no me veis tío no sé si os escucháis pero estoy escuchando un grito haciendo tío muy molesto a ver ya eso es algo guapo tío te pones detrás de la pared tío te pones detrás de la pared tío oh y te asomas justo la camisita a ver dónde sale bueno vale a ver si encontró ya a alguien aquí no cuchillo era aquí el cuchillo era vale me han cambiado los controles aquí había uno eh pero venga tío joder bueno pues nada pienso que me he quitado la ayuda de apuntado tío porque me parece una exageración que en battlefield tío la gente fue con con ayuda de apuntado tío me parece de cobarde pero bueno esta cosa se agacha aquí vale se agacha con con redonda vale vale pero voy a ver si puedo encontrar a alguien ya de una vez porque por aquí muera gente vale oh la la vaya 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 cagada madre mía tío o sea hay que acostumbrarse a darle varias veces al cuchillo porque mirad mirad lo que pasa si no he visto lo que pasa pasa que os matan os devuelven mi cuchillo no pues nada mi primera partida eh osea no he hecho ninguna más y está saliendo como el puto culo jajaja joder con las chistas osea que tantita vale bien A ver, ¿dónde está la gente, tío? Aquí veo un punto rojo Y no está ¿Es el malo? Vale, es el mío Es el mío Pero, ¿será posible, tío? Madre mía, con la sensibilidad, tío Madre mía, nivel 10 ya, tío Joder, la gente cómo se vince, tío Increíble Tío, aquí nivel, nivel mierda El mierda soy, tío Vamos por nada Vamos a ver si encontrar a alguien A alguien, ¿no? Mira, mira Mira, espérate Se lo voy a enganchar Esta vez, esta vez, esta vez no me devuelves el cuchillo Ahí, ahí está Limpio Tengo uno detrás O sea, tenemos que esperar Venga Mira, amigo Bueno, amigo no, pero Seguid así, chicos Estamos que arrasamos Bueno, o sea Lo mío y la puntería, tío Me parece que ¡Oh! Creo que como lo ha pillado Bueno, lo mío y la puntería No es que andan muy fino Hace tiempo que no juego al Battlefield Y además con los contodes estos A ver, venga Vale, vamos Uno más No le he dado Bueno, tío Bueno, esa puntería Esa puntería Ah, mira, mira Mira lo que te vas a ayudar Mira lo que te vas a ayudar Mira aquí ¡No! Joder, tío Pero Nivel de manqueza extrema, tío Cagamos en aquí la gente No, late el logo Vale, muy bien Quita 10 contra 10 Y voy último Bueno, no he mirado Voy de los últimos Es una partida Es una partida empezada ¡Eh, amigo! ¡Uf! ¡Uf! O sea, no he dejado el 3% Eh, ¿dónde vas, botiquines? ¿Eh? Ahora, aquí son mini-botiquines No he acordado Mini-botiquines Aquí, movida ¿Eh? Mira ese Mira, quita Quita, quita, coño Había otro más ¡Eh, que lo dije yo la idea! ¡Somos disparables! ¡Ya tenemos la mitad del trabajo hecho! ¡Claro! Aquí tiene el refón Pero aquí tiene el... ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, que me quedo sin malas! ¡Granada, granada! ¡No, no, 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 no! Ayúdan en mi... ¡Venga, tío! No pueden matar antes, ¿no? No, no pueden Bueno, vamos recuperando un poco este gameplay A ver si quedo positivo, al menos Aunque tengo la sensibilidad un poco ahí Me parece que va Me parece que va un poco rápido Pero bueno Vamos a acostumbrarse Yo, mirad esto ¿Esto qué es? ¿Cómo están construyendo un cohete aquí? ¿Aún más nuclear o algo? Pues no parece que sí Parece... Pues no sé cómo será en un hipista, pero... ¡Venga! Vale, vale, vale Pero el TCT no está tan mal, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Chaval! ¡Uff! No sé dónde me he metido, pero... Pero me gana que... ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Pero, quito aquí, quito aquí! ¡Recupera la vida! ¡Recupera! ¡No, pero ¿por qué tira? ¡Madre mía! Tiro el... El botiquín a tomar por culo, ¿sabes? ¡Reino! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Venga, con la pipa! ¡Con la pipa! ¡Con la pipa! ¡Con la pipa, mala idea! ¡Ah, que me ha matado también con la... ¡Con la p226! ¡Nada mejor que la mía! Bueno, la misma, por cierto. ¡A ver, a ver! Mira, que está en la chía buena. Y ahora estamos cagando. A ver... ¿Esto qué pasa? ¿Me puedo apagar y qué pasa? ¿Ha pasado? ¿No? ¿No pasa nada? Bueno, como os imagináis, aquí del Evolution no hay gran cosa... ¡Uf! En la cabeza. Ya que es un TCT. No creo que pase gran cosa en un TCT del Evolution, pero bueno. Les traeré otro vídeo... O sea, un conquista, un asfalto o algo... Algo del Evolution, que se da... Al momento, como era mi primer partido, yo me voy a meter en un TCT... Me voy a meter un poco de acción. Un poco de movida. Mira, mira. Mira, por aquí he pasado antes. Lo que creo que... Lo que acaba de es pasar por aquí abajo... Y aparece detrás del enemigo. He dicho detrás del enemigo. Mira, mira, mira. ¿Ves? ¿Ves? Me ha escapado. Uy, se lo he quitado. Ah, no. ¿Me ha muerto? Estoy escuchando... Como todo el mundo corriendo al lado mío. Pero no me va nadie. ¿Dónde mi equipo? Mira, este recono es aquí. Hostia, que tengo uno delante y no lo veo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 venga, 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 chaval. Venga, venga, que me tempero. ¿Es el pero del inicio tan malo que hice? Vale, mía. Uf. Me quedo sin balas. Venga, ahí hay... Anda, polla, polla. ¿Esta arriba? ¿Qué pasa por el tubo? Nada, nada. ¿Qué pasa por el tubo? Oh, están ahí. Espera, nada, nada, nada. Voy a darle una vuelta. Vale, no, 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 no. Uy, qué pena. Mira, este tío me ha matado dos veces con la pipa. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Se está acabando la partida ya, creo. Tengo la última baja, la última baja la mía. La última baja la mía. Vale. A ver. Tenemos que cargarnos a estos mamonazos. ¡Vamos! No. No, no. Quedan tres. Vamos a por ellos. No. No. Maldición. Era la última baja. Bueno. No, me motivaba demasiado. Sí, era la última baja. Bueno. A ver, nos hemos ganado. Mi equipo ha ganado. Bueno, y esto es Battlefield 4 en PS3. Un TCT. Bueno, era un TCT, o sea, con todos los contratos de equipo. Mira, como podéis ver, es la primera partida de todas. Mira, empezó desde el nivel cero. Y... Llego a nivel 1 y nada. A seguir subiendo. Y si os gustan los vídeos, pues estar atentos al canal, que voy a subir mucho a Battlefield 4. Espero que os haya gustado. Y al final... Hostia, mira, mira. Segundo, segundo. 15-10. Mira, positivo. Y ha empezado fatal, eh. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Like favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!